y ahora les sigo comentando chicos ya estamos aquí vamos con es un cubo que es un cubo aquí vamos a ir ahora vamos a ir con el car un viernes de tinky winky es el que nos mata vamos a ir con el car y con eso con nuestros compañeros tía con nuestras panas no te muevas más vamos a ir acá vamos a ir acá vamos a ir acá aquí se va por la casa tía se creó a ver aquí aquí debe de estar la casa ay Dios mio nos mató tinky winky bueno ahora vamos a jugar ahorita les sigo comentando menes a veces que raras son las partidas verdad que raras a veces son muy raras las partidas en el cubo estamos en la misma vida que habíamos entrado aquí con el car de los panas y aquí pero es que que es eso que es eso que es eso es mi primo que anda mi pana primo que hace aquí mi pana aquí dando la xd con texto mijo que haces corriendo de allá a ir a letcar trae esta skin el mijo un azul manches creo que venia tinky winky no me dijiste que viene a ver de seguro viene tinky winky por tinky winky a ver en contexto es el malo que nos va a matar y esa bola de mugrosos trabajen para que no sean esa bola de mugrosos a ver dale dale toma toma y point point viste eso es un street fighter correle correle gordito correle correle en serio si estoy gordo miren eso estoy gordito vamos a ir para acá vamos a irnos con mi pana y el edgar el tancahuanco son dos no 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 me quiere subir me pueden matar a ver a ver con texto lo que vamos a hacer pues vamos a correr acá con los panas con los panas y dando el xd ya para de gritar ya me tienes cansado ya 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 cállate hey ya cállate tele tv me digo me digo tinky winky tancahuanco como te llames ya ya cállate ya cállate ya ya enfadaste mira no se calla mira mira luego mira 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 su caruta está bien feo no déjame voy creo que este si me hace más guapo que este que prefieren esta bola de mugrosos esta bola de mugrosos cual prefieren ustedes a este tipo mi primo a lo manches se puso un modo asesino el tinky wanko manches ya corranle el Edgar es invencible le esquiva todo ultra instinto a lo manches que a mi no me siga yo solo soy el prota manches ah no mami que no me agarre Edgar correle correle gordito no quita agarra no manches no manches no manches esta siguiendo a mi ah no lo sigue Edgar Edgar no mas lo quiere a mi no que soy prota a ver a ver quieren nos sacar en el peligro oh dios mio admiren al prota que mierda que jejeje que es eso mi primo otra vez enfrento a mi primo al tancao mira se están agarrando el tinky wanko contra el cara de barrato contra el cara de barro quien ganara los ambos son invencibles hey no te acerques player no te acerques no te acerques porque esa cochinada asi te mata no te acerques 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 mi pana no manches un screamers este juego tiene screamers oh 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 me acerque demasiado no no oh desaparecio no se murio mi pana no se acerques no se acerques solo primero es un desconocido que les quiere que les quiere dar un dulce pero luego los mata asi es el tancao como el dinosaurio llamado no se como se llamaba el dinosaurio pero es asesino tambien Fátima vamos con Fátima cubo que pesado son los cubos y las pelotas estas porque la pelota la pelota es adverte y por eso mira que pesados el cubo y esta pelota ay 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 junta el prota pira puedo volar porque soy el prota amigos y des carece y un huanko mi pana Que pongas un chingo Lo vas a ver Es que el prota creo que es El El Letkar Pero el Letkar sabe de donde Se fue el Letkar Soy gay Allí dice soy gay Ayuda ¿Quién quiere ayuda? Ni te persigue ni una caca No manches Vamos a salir de esta partida No manches no hay nada Voy a seguir a mis amiguitos Los compadres ¿Qué tienen? A ver a ver No me voy a empezar con que Te echaste un pedo y ya No digas No digas mamada Vamos a darle xd Vamos a darle xd En el barrio del Teletubby llamado Llamado Ay iba a decir Pero se llama Teletubby Se llama Tinky Winky No Es que es Tinky Winky La 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 No Es Tinky Winky Dipsy La la No me acuerdo Como era la canción De niños chiquitos No se Parecen asesinos Parecen monos La verdad A mi se me hacen monos Los Teletubbies Y asesinos a la vez Son cosas Son cosas horribles Por afuera son muy Son muy así Muy bombones Pero por adentro Debes de verlos Son unas criaturas Que no se saben Ni lo que son No manches Es el tancahuanco Nos apareció No manches Y andamos asustados Yo y el Yo y este compa Que se llevaron A nuestros amigos Se los llevaron A donde se fueron Los mataron Los tancahuancos Córranle 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 Que vienen Y me hay con Wilmer No Me mataron Bueno chicos Ahorita Les estoy Cuentando Ay Chicos Aquí seguimos Dándole a la partida XD Vamos a darle Como un teletubbie Como todo teletubbie Vamos a darle Hostia Me estoy Me estoy acercando A un teletubbie Famoso llamado Tinky Win ¿Qué hacen? Lo que estaba haciendo Ese tipo Todo lo que se estaba haciendo El árbol Intentaba Intentaba Sacar No empiecen Con que Otras cosas No 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 piense Nada malo Piensen que Estaba haciendo Otras cosas Pues vamos a ir Para acá Pero creo que Están en la casa De los teletubbies Los mendigos Teletubbies Llamados Tipsy Lala Po Y Tinky Winky Es El último No No manches No manches Ahí viene un montón ¿Vieron? ¿Vieron eso? Eran bien muchos Eso es ser bárbaro ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Porque Le dije muchas veces eso ¿Vieron? ¿Vieron eso? Hostia Me la estoy jugando Me la estoy jugando Mira todos los que son Tan caguancos Ja 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 No manchen No digan eso Cuando estamos en una situación Muy perjudicante No El teletubbies Casi me mata ¿Vieron eso? Ser bárbaro Ya dije muchas veces eso Les juro que ya no lo vuelvo a decir Ay ¡Screamers! ¿Con cara de qué? ¡Mamches! ¿Nos gustaste? Me digo Me digo Menso Cabezón Pelo Pelo de triángulo Pelo 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 de Pelo de Pelo de Dorito Es un Dorito En tu cabeza Me das tu Dorito ¡No manches! No te me acerques Hablas de Dorito Me digo Dorito Me digo Dorito Dorito Me digo Dorito El Dorito El Dorito El Dorito es fascinante Si no han visto el Dorito Si no han visto el Dorito Aquí está Dorito El cara de Dorito Y ya su mascota perra Mató a su amigo Cara de Cara de rayo Digo Cara de Cara de Cara de espina Es un Es un capuz Es un capuz Es un capuz de sangre ¡Ale mames! Menes ya no dan mis compañeros Aquí está Aquí está un compañerito No sé por qué estoy tan enano Por fin se fueron los gays Men ya Sí ya Los gays Ya Los pinches gays Dame la Me la pelan Me la pelan Me la pelan los tanca huancos Me la pelan Y la que me ponga allí Sería un riesgo de la vida Sería un riesgo Pero hay que hacerlo Por el bien chicos Por el bien de nuestra vida Hay que Jugar No Vamos a jugar de salir Miren Miren Esto va a ser épico Esto va a ser épico ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Pensé que no lo volvería a hacer Ver Pensé que no lo volvería a decir esa palabra Pero vieron ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron eso? Escapé de los tanca huancos Eso es ser bárbaro Eso sí es ser bárbaro Ahora vamos a volver a morir No manches Quiero ver con ¡Oh! Bueno chicos Hasta aquí llegó el video de hoy Si les ha gustado Este tanca huancos De aquí Denle like Y comenten O el guardián llamado No sé cómo se llama el guardián No sé cómo se llama No sé cómo se llama tío Así que Y si les ha gustado Ya saben Denle like Y todo Ya saben Suscríbanse Como siempre Pum 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 Compadre Y así Se acaba Slendytubes Voy a hacer segunda parte De Slendytubes Así que Véanla Las voy a subir Mañana Hoy Ahorita Ahorita O creo que ahorita Pero no se desesperen Yo se las voy a enviar Así que Se está haciendo muy Largo este video Hasta que Hala por